Ustedes dicen, ¿cómo estoy en contacto contigo? Porque tengo trabajo, porque tengo muchas otras que hacer y no puedo estar viniendo a darme mis vueltas. Primero, el compromiso es regresarles la llamada más tarde del viernes, porque me están pidiendo una junta con esas personas que van a resolver. Necesito llevarme eso y yo me diga, ¿saben qué? La junta es el próximo lunes, el martes, el viernes, no sé. ¿Y en dónde sería? ¿Y en dónde? Permítanme, ¿sí? Eso es lo que yo les voy a hablar a más tarde del viernes para decirles qué día es para atender. Señor Neves, muchísimas gracias. Tienen un teléfono. Yo les digo, el teléfono va a seguir siendo el mismo. No contestan. Ahorita que martes me dicen, no está habilitado. Dicen que ya no existo. Voy a habitarlo, el teléfono de Cofía. Me dicen, yo necesito un teléfono y con mucho gusto le estoy dando el mío, el de mi oficina, que está aquí al lado. No es el teléfono de Cofía. Vuelvo a repetir. Oye, ¿y por qué está el viernes? ¿Por qué no? ¿Por qué no mañana? Porque necesito hablar con esas personas. Oye, ya traemos 15 días de atraso en interés. ¿Todavía está el viernes? Sí, para que no se pierda. Pero no puedo disponer o no le puedo quedar. No puedes. Ok. Entonces, por favor, si llaman a Cofía, la idea es habilitar esta língua. Ok. Si no, a lo mejor en mi teléfono particular les podré dar una respuesta. Aquí tú estás a ver. Pero esperemos que no se haya. Ya, ya. Es que yo ya tengo que ir a la gente. No se jodan. 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 No se jodan.